¿La publicidad te ayuda? La publicidad contribuye en los cambios de hábitos de consumo de los ciudadanos. ¿Te imaginas que la publicidad nos ayudará a consumir mejor para actuar frente al cambio climático? Desde el Observatorio de Publicidad fomentamos que los anuncios sean responsables y veraces. Observatorio de Publicidad. Responsable frente al cambio climático. ¿Nos ayudas?